¿Qué tal? Vamos a tener un viernes bastante estable en todo el país excepto en el extremo norte. Lo vamos a ver en este primer mapa en el de superficie donde nos tenemos que fijar en este frente porque la cola durante el viernes va a rozar el extremo norte peninsular. Por la mañana lo va a hacer primero en Galicia y luego va a ir avanzando por el Cantábrico dejando cielo nuboso y algunas lluvias débiles. Y ya para el sábado vamos a tener tiempo estable en prácticamente todo el país. Para el viernes por la mañana lo vemos. Vamos a tener el cielo despejado prácticamente toda la península. Un poco de nubosidad en el este, en Cataluña, en Aragón, en Valencia, en la comunidad valenciana. Algunas lluvias podemos tener en la provincia de Tarragona y aquí vemos el efecto de esa cola del frente que por la mañana va a dejar ese cielo nuboso en Galicia con algunas lluvias débiles. Por la tarde esas lluvias van a avanzar por el Cantábrico, pues dejando también esa situación. Cielo nuboso y algunas lluvias en el Cantábrico. En el resto va a lucir el sol, día bastante estable. También tendremos algunas lluvias en el Pirineo Oriental y en el este de Cataluña con un poquito más de nubosidad, pero tiempo más estable en el resto del país. Pocas nubes en las Islas Baleares, tampoco en las Islas Canarias. A pesar de que por la mañana hay algunas nubes en el norte de las Islas de mayor relieve, se van a ir abriendo claros. Y por la tarde va a lucir mucho más el sol en todo el archipiárago. En cuanto a las temperaturas, van a descender en el extremo noroeste de la península, 20 grados de máxima en Acoruña, 20 también en Oviedo, 23 en Obrense. Van a ascender ligeramente en el área mediterránea, 30 de máxima tendremos en Valencia. Y en el resto se van a mantener unos valores bastante parecidos. 27 grados de máxima en Madrid, 33 en Sevilla, 31 en Badajoz, 29 de máxima tendremos en Palma, en las Islas Baleares. Y en Canarias valores exactamente iguales al del jueves, 29 grados de máxima tendremos en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Las Palmas de Gran Canaria. Esto es todo. Si necesitan más información, no duden en consultar nuestra página web.